Chicos y chicas, Pepe tiene un golpe de ala ¿Cuál es su herencia para las chicas? ¿Qué hubieras sentido en esta experiencia? ¿Su herencia? Esto ha sido la experiencia más espectacular Mira, lo máximo Lo máximo ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti Raúl en el último día que puedes ir? Nice En tu primera obra, ¿Cómo te sientes? Mucha idea, experiencia pretty pero nervioso Dale, ¿Vas a volver? Sí, el otro año, el otro año, dale Mira mis huracanes La bestia Esto es el otro año Mira mis hiperés No, 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 no Submit un día histórico pero definitivamente se nos agrega otro día que viene 15 minutos 15 minutos Sierra, ¿qué piensas de tu última obra? o sea, no va a ser la última va a regresar va a regresar eso otro regresado otro dinosaurio ¿en serio? si tú, va a regresar no, no tiene tiempo ¿eh? por la U por la U palabras en el último día de la obra a ver, ¿qué les digo? estoy muy orgullosa de ustedes son grupos yo me atrevo a decir que el mejor me atrevo a decir 7 años de hacer obras de teatro son practicamientos de a nivel profesional lo puedo tratar así es tiene toda la razón pero no princesa último día de la obra ¿qué piensas? estoy demasiado emocionada pero la es muy triste porque ya estoy muy acostumbrada a no tener vida social ¿te gustó la obra? sí ¿sí? ¿vas a volver el otro año? sí hola ¿qué piensas de tu primera obra tu último día? eh, súper cool ¿vas a volver? claro ahí está, ya tenemos otra, otra tenemos otro prisionero acalmen su espíritu ya relajado cerren los ojos respiren las pestañas les pesan eso es respiren profundamente respiren sostengan y van a botar por la boca cuando les digan lentamente boten wow man respiren llenen los pulmones lo más que puedan la espalda todo sostengan bote wow ya ya ok, vamos a mover las manos ahora, pásense la energía el brazo buena energía buena vibra no dije que hablar ya 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 no pueden hablar porque la energía se diluye concéntrense en pasar la energía en las manos muevan la energía somos un equipo somos los mejores somos buenos cantantes buenos bailarines buenos actores buenos hijos buenos hermanos buenos compañeros de escena y si algo pasa nos vamos a ayudar y todo va a salir bien amamos el teatro amamos la música amamos la danza y por eso estamos aquí no para ser famosos sino porque nos gusta amamos lo que hacemos así que hoy vamos a dar una función espectacular ¡oh! 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 yo sé que no sé de hacer este tipo de cosas he seguido ¡oh! mayores no sé no sé para mí todos ustedes son ganadores ¡oh! todos ustedes son ¡ah! eres un ganador en mi blog ¡ah! ganadores en mi blog ¡ah! para niñas mucho bien la verdad ¡ah! 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 bueno ahora lo veo con Elena que es la jefa del backstage ella va a estar grabando las cosas que pasan así es que a medida que pasa la hora bien muchachos para los que no sabían Vinicius se va a Estados Unidos así que esta es la última vez que él va a salir en el blog última vez última vez última vez adiós y y y y y y